bueno oigan hermanitas pues ahora vamos a pasar a ya saben el tema de Héctor Parra que sigue dando mucho de qué hablar y todo todo es porque el día de ayer ayer por la tarde se realizó una conferencia de prensa para qué creen ay no te digo que habemos tanta inventada para anunciar philip fue la conferencia de prensa para anunciar el podcast de la familia mayer como se quedaron ya se me antojó que mira todos pensamos que iba a ser bueno por por la foto que salió por él por la publicidad que salió pensamos que iba a ser este un reality show no como los que hacen los famosos que porque a ver para que funcionen tienes que ser de verdad una o toda una personalidad no no cualquier inventada como una que diga ahí voy a hacer mi reality eso que personalidad y querida entre la gente y que tenga cariño de la gente claro pero no nomás por andar de inventada entonces se supone que era para presentar el reality show pues resulta que llegó todo el mundo a la conferencia de prensa y dijeron no a empezar no es reality show es un podcast en donde van a va a estar y sabe la camille su sí su hija o por toda la familia sergio mayer toda la familia de ellos va a estar ahí va a estar participando con contando cosas así familiares y cosas que pasen en el mundo que normalmente las platicas entre familia así no le dicen y cuando cuando empieza a pues quién sabe y en donde va a pasar no pues pues estamos viendo es que apenas andamos planeando para que haces una conferencia de prensa cuando no tienes ni idea ni qué vas a hacer no pero bueno sirvió porque porque pues ya se aprovechó la conferencia para preguntar sobre el caso de héctor parra bueno ese caso si nos interesa y el podcast de héctor parra o de daniela si nos interesa no claro si a qué queremos esto pero bueno vamos a ver qué tanto dijo el señor sergio mayer y ahorita le contestamos en lo de héctor parra y el comunicado que acaba de sacar yo ya de ese tema ya no voy a hablar ya es un caso juzgado ya es historia se comprobaron los hechos ya ya hay sentencia ya todo ya no hay nada más que hablar no no he leído carta no no me interesa lo que haya dicho ni lo que haya escritos de verdad no 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 voy a caer en eso ya salió un juez y se pronunció después de dos años de juicio en las entrevistas estuvieron preguntando acerca de esta orden de restricción contra algunos influencers y conductores y decías que a lo mejor supuestamente tú tenías que ver un poco con esto y que sigan diciendo que sigan rebuznando yo no tengo nada que ver en el tema y no se está cortando la libertad de expresión de medios de comunicación no nos equivoquemos o sea no los metan a todos en la cubeta hay quienes están de manera evidente manipulando la información generando conflicto y monetizando a través de sus canales lo que es evidente es que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en donde es muy fácil desacreditar a la mujer diciendo que está despechada eso es no tener madre que si hay gente inocente dentro de la cárcel no tengo duda y que ese es un tema que lamentablemente en nuestro país las injusticias están a flote y que si hay temas en donde se crean las carpetas pero en un tema tan mediático en un tema tan controversial de verdad creen que se armó que tuvieron el tiempo de armar evidencias de hace 15 años de buscar evidencias fotos videos y vamos a inventar ahora vamos a hacer un vídeo que se ve antiguo de los 6 a los 14 años quieren seguir creyendo esas historias adelante cada quien es libre de expresar y de pensar lo que quieran y podrán decir que soy corrupto y que mete influencias la gente que por ejemplo dice que a raíz de que tú apareciste accidentalmente en ropa interior que cómo te atreves tú a criticar a Héctor Parra porque ya ves que decían que él también andaba en su casa en ropa interior y entonces ya no decían que andaba en ropa interior no se hagan los ingenuos él está y no porque andaba en ropa interior nomás falta que no pueda yo andar en ropa interior en mi casa pero yo no yo no acoso a mis hijas ni las toco ni las molesto ni ni hago corrupción con ellas me critican porque ayude y hay gente que me critica y que me dice que por qué no ayude a sasha porque no ayude a sofía fría sofía porque no ayude a wherever no hay chile que les embone yo hago lo que me dicta mi conciencia mis principios y mi ética y yo ayudo a quien quiero ayudar y han querido desinformar y dañar la información diciendo que por mí dije no no está dentro por mí está dentro por los hechos y las evidencias si hay otras instancias o no ese es otro tema eh y no han entendido y ya van a ver las evidencias porque van a salir todos se van a enterar gracias a lo que están haciendo Felipe Najera que está haciendo un documental extraordinario y van a tener acceso a eso lo que va a salir en el documental es lo que el juez ya determinó ya vio no va a ver nada nuevo en el documental y todos esos influencias que han monetizado porque todos los días salían en su programa hablando del tema y fortaleciendo que ahora resulta que un pederasta sentenciado es el estandarte de la injusticia 15 nada más el mundo tan loco y tan pendejo en el que estamos viviendo alimentando al monstruo y generando polémica de lo que un juez ya determinó no si se ve que está bien contento con la sentencia que se dio y que está bien enterado de todo de por cierto saludos sector para pues mira para empezar dice que estamos todos bien pendejos pues aquí no tanto es no tanto sergio mayer aquí no estamos tan pendejos como tú crees y lo hemos demostrado lo hemos demostrado muchas veces así que no 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 nos metas a todos como dices en la canasta número uno número dos hablando de este programa en shock que si monetizamos y si monetizamos para eso abrimos un canal de youtube para eso tenemos varios canales de youtube para monetizar para trabajar y ganar dinero porque ganamos dinero trabajando no de huevones ok no manteniéndonos nadie ganamos dinero trabajando ok así que si les arde tanto que monetizamos ese problema de ustedes no de nosotros a nosotros nos va muy bien ahora otra cosa dices que en el documental van a salir pruebas y va a salir todo porque es un documental excelente y todo ok está bien ya lo queremos ver a ver que salga pues digo no está por lo demás pero yo espero que en ese documental que va a decir todas las verdades también ven de las cosas extrañas que ha habido en este caso como te acuerdas lo que sacamos de felipe nájera de su esposo y de todos los demás involucrados que tienen un puestazo en el gobierno aunque digan que no ee aunque digan que no por mí que digan lo que se les hinche la gana pero sacamos papeles que demostraron eso y fíjense hermanitas me gustaría que en el documental también saliera un pues una parte del documental que la dediquen a cómo conseguir trabajo en el gobierno siendo amigo de algunos eso estaría bien padre y les voy a decir por qué lo propongo porque hay un actor un actor que yo sinceramente no conozco que no lo había oído de apellido machorro ok ese actor participó hace varios años en una puesta en escena de teatro de felipe nájera filip de felipe nájera era el director y no sé si la escribió no sé qué tanto hizo por ahí tenemos el papelito para que veamos lo que estoy diciendo es verdad a ver si le lees un poquito filip claro dice terminó temporada el dieciocho de septiembre del dos mil dieciséis dramaturgia dirección felipe nájera elenco felipe nájera armando machorro y ángel de esa riete de ti y de los riete de ti y los demás ya no importa de qué se trataba ay si estaba bien divertida sí bueno pues ya lo vieron en lo que sí justamente lo que el y penájera y este señor armando machorro aunque lo que dije ahí está también tenemos la foto promocional de esta obra que yo no sabía creo que hasta marta figueroa participaba a ver acércate omar es marta la que está ahí sí es un stand up ajá dice un show de riza a bueno si mira está marta figueroa ay no 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 se está yo nada más lo hubiera visto por marca pero bueno ahí ya fue arriba de marta está con la omar es felipe nájera y al ladito está el señor machorro y el de otros señores que sé que no lo conozco es el señor de esa creo que se ha pedido el otro actor bueno ángel pero aquí vamos con el ángel de esa ok el de en medio se llama armando machorro que participaba en las obras de teatro de felipe nájera lo acabamos de ver bueno que creen hermanitas ahora es titular de un puesto en el gobierno no ajá que dice ahí nomás nomás le eso que dice y ahorita sorpresa titular titular armando machorro guzmán ahí está a titular miren ahora ahora ya manda de playera ahora ya nada de corbata camisa y saco no pues si nos va bien no de acuerdo al puesto que hay que andar bueno ahora qué puesto tiene ahí está coordinación de promoción turística nacional e internacional vámonos ay qué tal ahora coordinación turística nacional e internacional ni crean que nos quedamos en méxico no de actor de obras de teatro de felipe nájera al gobierno como coordinador en promoción turística nacional e internacional así es como se consiguen los puestos en méxico teniendo buenos contactos uno a uno a uno a uno así vamos avanzando así es espero sergio mayer que por cierto philip no sé si sepas pero sergio mayer va que vuela porque quiere ser este jefe de gobierno con esas palabrotas dudo que la gente vote dudo mucho dudo mi york si si cuando se hizo diputado que además de todo fue fue diputado por álvaro bregón y por magdalena contreras no hizo nada nada lo que es nada a mí que me venga y que me diga estas fueron mis obras esto fue lo que yo hice esto nada nadie yo te lo puedo decir no hizo nada de acuerdo con su prima bueno hermanitas pues después de ahí nomás este para que sepan como como nos podemos hacer ricos y tener un puesto importante dentro del gobierno pero sabes que es lo más triste mi george que sí que si logramos ver su currículum va a ser igual que el del marido de felipe nájera tres renglones y párale con párale de con párale de contar es de todos philip de todos pero ve tú a pedir un puesto con el currículum así que todavía no lo terminas de presentar cuando ya te sacaron cargando claro que la que te quieren ahí pero bueno este suerte jefe de gobierno que hay que seguridad vamos a leer sus mensajitos hermanitas ay mi george que triste por méxico de verdad nada duele más que 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 méxico en este momento pero bueno dice karen judit gg estoy en espera de mi bebé faltan tres semanas cántale un señor san jerónimo para mi bebé es un niño ahora señor hay felicidades hermana mejor le echamos un a la rurru niño a la ruya duérmase mi niño duérmase me guía bravo hermanita felicidades pobre niño imagínate te voy a cantar se acaba de mover el baby dice mar 123 gg no dejen sola a daniela parra sigan apoyándola y difundiendo no es necesario mencionar a las innombrables ni a quien le importe su patética vida ni a quien le importe su patética vida justicia para héctor parra sí claro seguiremos claro ahora más que nunca vamos a apoyar a daniela así es dice gg n no gg como como es venta compran las deudas si fuera quiebra se pierde todo así que tiene que pagar a quien se le debe quizás sea pues el que compró se durmió no le dijeron lo que incluía quizás sea desviación fiscal pero como en méxico todo con palanca se puede bueno esa es otra cosa lulu jiménez dice gg hazme un hijo al cabo ya vi que es cuatro que esos cuatro centímetros si funciona jajaja que no que no tengo nada con que funcione no me estén aquí dice sus cosas barielena san lee dice un juez un pendejo y corrupto igual que el mayer oye pero pero aparte ya vamos que que trate así a la prensa estando enfrente de ellos ya 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 que se dejen que es lo peor no sé pendejo yo no no sé no sé por quién lo diría pero bueno lord falcón dice avisen a mayer que los ensayos de garibaldi acabaron hace 70 años que ya no necesita llevar vestuario ni acostarse con la felipa n y la hoy dios dice que no nh dice este es el que debería estar en la cárcel la periodista anabel hernández lo puso en evidencia en varios libros no soporto ni su voz pero ya ven que anabel también es una mentirosa anabel hernández también es una mentirosa o sea todo mundo mentimos todos mentimos y todos ganamos dinero a costillas de todos los que les hacemos campañas de desprestigio exacto exacto ya vimos ya vimos por dónde se gana dinero y se gana bien a ellos y ojalá entre algún amigo de nosotros al gobierno millos ya me veo a mí con la sección échale échale una llamada al tal felipe y dile oye ya se debería de meter de recursos humanos yo creo que funciona más que de actor dice claudo clauden re saludos me caen súper de ya no una porquería viejo ridículo justicia para héctor parra el teibolero es un mentiroso y también falso y mentiroso está bueno y enojón porque no está contento hay lo que faltaba pues no que están muy contentos que hicieron justicia es que hay cosas que yo no termino de entender pero no a lo mejor yo estoy mal en fin